El tarolero El tarolero El tarolero ¿Y usted dijo? Espérame Espérame Espérame, como que pitote ¿Me estás almureando? Bueno, vamos a tener que ver Bueno y acá tenemos tres chicos más que son Maduro y yo a López de Harmonía Gerardo me acordó Luis Jiménez de Harmonía Bueno, mis mis queridos bucanas, yo estuve con ustedes, estuve en una entrevista hace unos meses en el movimiento alterado ahí en Las Vegas de House of Blues ¿Cómo les ha ido de todo este tiempo donde han estado que no los han visto? Este Hemos estado chambeando, gracias a Dios nos ha ido bastante bien y este vamos llegando ahorita de Kansas y así nos llevamos cada fin de semana en un lugar diferente y tiene sus tiene sus buenos momentos como todo pero pero chambeando es la chambeando pues hay que hacer algo no 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 no